¡Dobre guerra! ¡Dobre guerra! ¿Qué andamos? ¡Preparan! ¡Supridora! ¡Oh! ¡Dobre guerra! ¡Voy a llevarse al gigante! ¡Pero no hay que ser suplex! ¡Supridora! ¡Supridora! ¡Para llevarse al gigante de papel! ¡Mirado aquí! ¡Paco se está preparando! ¡Oh! ¡Dobre guerra! ¡Oh! ¡Dobre guerra! ¡Para el Kraken! ¡Y esto podría ser todo! ¡Pedro Pablo! ¡Va a buscar la altura! ¡Para significar esto! ¡Monsorragil! ¡Pedro Pablo! ¡Oye! ¡Jobre esto! ¡Cercero perro!